que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo prensa lo sale de aquí de arreglos de poca m en este vídeo pues vamos a explorar el módulo td 11 de la roland así es que quédate en este vídeo no te vayas qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo a petición pues de algunos seguidores unos comentarios que por ahí leí pues ya tenemos en nuestras manos el módulo el roland td 11 para explorarlo hoy vamos a explorar sus sonidos vamos a ver qué tantos sonidos trae cuántos kits ya vienen programados este básicamente aquí en el en este módulo y pues vamos a ir explorando todos juntos aquí este yo también tengo algunas expectativas a ver qué qué sonidos trae que podemos este usar pues en la onda que traemos los que tocamos música grupera los que tocamos música cumbia este que podemos incorporar no de este roland td 11 que pues me lo han comentó bastante en algunos vídeos así es que pues lo tenemos ahora aquí en el estudio y por supuesto vamos a ampliar los sonidos para agregarlos a la colección de sempos así es que pues vamos a dar inicio a este vídeo por supuesto te invito a que te suscribas déle like a este vídeo compártelo con tus camaradas este síganme comentando qué más les gustaría ver y pues yo voy a tratar de buscar de localizar pues lo que lo que me comenten este a veces un poquito difícil este encontrar algunas cosas porque pues me la paso aquí en el estudio trabajando pero de vez en cuando pues como en esta ocasión pues tuvimos la fortuna de conseguir este módulo que nos lo prestarán no es mío lo voy a aclarar no es mío pero vamos a explorarlo y vamos a programarlo este para para un amigo y este nos dio nos trajo todo el cera todos los pads nos trajo pues básicamente pues todo para que lo programara yo a su gusto programarla para que programara los sonidos que él necesita para tocar vamos a explorar poco a poco este módulo usualmente pues viene como con todo como cualquier otro módulo viene como para pelar para tambores platillos viene pues para todo no viene este ya incluido no viene aquí atrás con sus cables este ya como quien dice conectados en una víbora o snake que le decimos nosotros que ya viene todo junto y organizado para para conectarse trae este la forma de conectar un usb para extender pues la librería de samples puedes agregarle más samples puedes agregarle este pues música que quieras tocar también básicamente es como si tuviéramos también con la spdc x que le puedes agregar muchas cosas también entonces esto también la puedes conectar a la computadora todavía no llego a ese grado para explicarles un poquito más a fondo de lo que se trata este módulo porque si me gustaría también explorarlo un poquito más saber sus funciones realmente pues ahorita no las se ahorita vamos explorar solamente lo que es los sonidos los sonidos que vienen incluidos así es que vamos a empezar con el primer preset o kit que viene agregado aquí en la en el rola y pues viene siendo como el de rock trae un un kick muy muy rockero si bien ese sonido está medio rockerones vamos a ver explorar el preset número 2 el de estudio sonidos más acústicos esto lo puedes hasta utilizar como para atacar una rancherita se ve muy bien no se ve nada mal aparte que los pads están muy cómodos para tocar estos pads de la roland estos blancos ahora vamos a explorar el otro preset que se llama house es básicamente como más para como para hip hop para hacer música rap el otro preset que trae es un que dice swing jazz no se tocar jazz pero se ve bien este sonido acústico la sensibilidad la sensibilidad se siente muy bien como si fuera batería real este preset es como es como más este más para pop vamos a explorar otro preset este que es que dice trash metal si bien los tambores me gustan como no sabría decirlo pero creo que le parecen ser como el estilo de brindis los que usa para las cumbias a ver vamos a oír este que se llama el tight hip los tomes se ven muy bien vamos a calar otro vamos a calar este preset que dice latin este preset es donde trae congas el timbal agudo y el grueso incluso en el ladito donde esta el hule negro viene siendo como la cascarita el rim, digamos la orilla las congas estan muy buenas y abajo los bongos osea tiene doble sonido si le pego uno recio pues es la conga ahogadita si le pego uno mas leve entiendo la conga agudita y la otra conga gruesa aca los wittos pues estan muy bien esos sonidos para samplearlos estan muy chilos para tenerlos en la coleccion vamos a calar otro preset este que dice blues rock muy bien muy bien estos sonidos estan chilos los tomes me estan gustando bastante hasta ahorita los pedales hasta ahorita como que no me han agradado mucho solamente como el acustico que si como que si me gusto a ver vamos a ver se ve bien ese el de jazz es otro jazz en el lado del ule viene el lo que viene siendo el aro esta chilo vamos a calar otro preset este preset es de bailada vamos a calarlo ahora le se ve bonito eh muy bien estos tambores estan muy suaves me imagino que son como el estilo de brindis estos que usualmente es la onda que trae brindis vamos a ver el numero 12 ahora vamos a calar el numero 13 muy bien dimensión ahora vamos a calar el jump base esta bien ese preset ahora vamos a escuchar el numero 15 es de reggae hasta ahorita me han gustado mas los acusticos los tomes acusticos las congas los timbales estan muy buenos ahora vamos a escuchar el que dice broches bueno este viene siendo mas que nada como cuando tocas con las brochas la bateria los tambores vamos a ver el numero 17 el jazz son sonidos mas acusticones mas a la onda este jazzera vamos a ver este post punk parecido al otro que habíamos escuchado de punk tambien aqui lo que veo es que son varios sonidos que son casi los mismos nada mas que los efectos estan basicamente pues cambiados algunos tienen mas rever a otros tienen este un poquito mas de digamos que le ponen flanger o cualquier otro tipo de de efecto no que le ponen a a los tomes pero lo que estoy viendo es que son casi parecidos los los sonidos que vienen siendo casi pues yo creo que los mismos nada mas que en diferente ecualización ahora vamos a escuchar el que dice tour me gusta este siente bonita esa tarola la sensibilidad que trae esta muy buena ahora vamos a escuchar el compact bueno esto es como si fuera ya para tierra caliente no mas que nada ya no mas cambiaremos el kick por otro kick pero se ve bien incluso los platillos tambien estan buenos ahora vamos a escuchar otro preset este se llama alterna como les digo vienen siendo casi a veces los mismos tom acusticos tal vez este sea como un poquito mas diferente pero la ecualización es la que va variando según el preset que este programado este este viene siendo casi los mismos sonidos pero un poquito ya mas sequitos en cuestión de de ecualización de efecto el kick esta bueno nada mas que como que viene con poquito efecto usualmente pues nosotros los que tocamos música grupera o música cumbiera lo usamos mas sequito seria cuestion de quitarle no mas el el reverb o el efecto no vamos a checar otro preset que este es un procesado un procesado como para otro tipo de música mas electronica vamos al el 22 son los tomes electronicos los que estamos buscando a ver que tal ahí esta estilo brindis estos efectitos estan muy sabrosos estos electronicos aquí tiene otros en los plasticos alrededor trae otro definitivamente tenemos que samplear estos sonidos bueno vamos a ver el 24 más para hip hop para rap estos son los TR808 los hero 8 que le dicen y tenemos el 25 y ya por ultimo pues seria 25 en total a lo que veo aqui esta maquina trae 25 presets con todos los sonidos que vienen ya en el módulo este programados algunos ya vienen con efecto otros este con diferentes efectos si me gusta el módulo básicamente no mas por los tambores el acusticos y las congas me gustaron bastante creo que son muy latinas lo que usamos basicamente en lo grupero los tomes electronicos me gustaron no trae muchos electronicos solamente son ese tipo de electronicos que trae pero creo que es como cualquier otro módulo que trae este los sonidos basicos este que de repente pues vamos a querer agregar otros sonidos que no trae y este pues lo bueno que tiene la posibilidad de este módulo de agregarle mas sonidos asi es que no creo que haya ningun inconveniente bueno gracias amigos por ver este video ojale les haya gustado seguiré viendo sus comentarios y lo que pueda este aportar pues con gusto seguiremos haciendo mas videos no se olviden bajar mis samples tiene el link en la descripcion de este video pues ahi esta el link donde pueden descargar los samples este mas que nada para motivarme y hacer mas videos para todos ustedes de este tipo de videos y por supuesto gracias gracias por ver este video like comparte comenta y como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video muchas gracias bye